Ya estamos aquí, diario de construcción, día 7 Esto es el sitio de mi recreo, suscríbete, suscríbeme, suscríbete a alguien Da me gusta y comparte, ¿y con quién está conmigo? Player One ¿Qué hemos hecho hoy? Queréis verlo, ¿eh? Estáis deseosos de verlos Pues hemos hecho cosas chulas, no tanto como quisiésemos porque Yo pensaba que al ir montando Tendríamos menos problemas de piezas Pero esto se ha convertido hoy, ha sido un poco una locura Os lo voy a enseñar Nos ha puesto las pilas hasta la madre Mirad O sea, ya no sabemos de qué bolsas son estas Porque aquí hay cosas al azar Y hay más cosas al azar por aquí Pero por aquí tenemos cosas al azar también Y luego aquí hay otra bolsa abierta del 6 Hay otra... no lo sé No lo sé No sé si ha sido una buena decisión usar las originales Las piezas de las instrucciones originales en vez de las que nos mandaron Luego, pues bueno Aquí hay un pequeño detallito Aquí tendríamos que poner unas escaleras super chulis de la muerte Pero no encuentro las piezas En las instrucciones originales Son de ese color Pero por las que he ido ordenando Creo que vamos a tener que cambiar Bueno, pero bueno Vamos a ver interesante Yo creo que lo voy a montar A ver, ¿qué hemos montado nuevo? Player One Esta lavadora Esta lavadora Creo que es una papelera Y he puesto encima mal la pegatina Para una pegatina que he puesto yo Que no he dejado a Player One La he puesto mal Porque ahí va Esta de aquí Tiene que ir aquí Que nos falta Una aquí Que sería como un logotivo Pues nos la hemos dejado Eso sería una papelera, ¿no? Player One ¿Qué opinas? Sí Es que esto Es el sonido Una cosa que he montado Que me ha parecido super chula Que se lo hizo a Player One Es esta Esa Me parece super bonita Pienso que las Estas ¿Cómo se llama? Las lámparas iluminadas Tiene que ser Super chulo Pero no sé si No sé Y hemos comprado estas piezas Bueno, pues estas para otro día Estas para otro día Vamos a dejarlas por aquí Entonces Bueno, luego hemos puesto estas Apple Store Player Con las pegatinas Pero creo que Hemos puesto malas piezas No sé qué decís O sea, estoy un poco chuff Un poco chuff Porque no encuentro estas piezas Estas piezas de aquí No encuentro esas de ahí He puesto mal unas No lo sé No lo sé Pero por otro lado ¿Qué más hemos montado? Player One Esta silla No, eso no es una silla Eso es la báusula de pesaje Ya estaba ayer Lo hemos montado Y la báscula No, has puesto la pegatina En la báusula de pesaje Y la hemos puesto torcida En serio Culpa mía No se odiáis a nadie Ah, es que estaría empezando Hay que poner como una Una escuela Hemos hecho el primer La primera parte Que hay que decir Que quien diseñó Las ventanas Me parece súper chulo Esta idea Para Creo que serían los capiteles Me parece súper bonita Ha quedado súper bien O sea Me parece muy muy bonita Hemos sustituido Estas bombillas Que las teníamos mal Y luego Por aquí Están las tres ventanas También En definitiva Hoy hemos hecho Dos bolsas Bueno, hemos puesto Esta ¿Cómo es? Esta Alfombra Alfombra Disney Para el segundo piso De cómo se llama Alfombra persa Yo creo que De las buenas bononas Sí, para el segundo piso Y hasta aquí El día de construcción Hemos montado dos bolsas Mañana Espero montar Otras dos bolsas No sé las que nos queda Hay piezas Piezas ¿Para igual ¿Algo que decir? No Pues bueno Lo he dicho Mañana Otro vídeo Espero que os estén gustando Estos vídeos Es la primera vez Que les hacemos Que los disfrutéis Tanto como nosotros Mirad que bonita queda Mirad que bonita queda Bueno, que yo os voy a decir Y eso Hasta mañana